¡Únete a la familia Kids Hot! ¡Gata afortunada! Si los chicos no hubiesen llegado, ¡ella habría perdido la pelea! Debió simplemente haberse alejado, en lugar de pelear con ese perro tan grande. Estaba destinada a perder contra un perro. Eso no lo creo, Tofu. Los perros son más fuertes que los gatos, Kia. Puede ser, pero cuando tienes coraje y peleas con inteligencia, puedes ganar contra cualquiera. El libro de la selva En el corazón de una selva espesa, vivía un pequeño niño llamado Mogli. Él no pertenecía a la selva, porque era un niño humano. Aún así, creció con una familia de lobos. Su madre, Raksha, lo cuidó como lo haría con sus otros cachorros. ¡Ten cuidado, Mogli! ¡O te caerás de ese risco! ¡No, ma! ¡No pasará! ¡Nos vemos luego! Y así, Mogli se fue a la selva a encontrarse con su amigo y maestro, Bagheera. Cuando Mogli era un pequeño niño, de no más de un año de edad, fue encontrado y salvado del incendio del bosque por Bagheera. Por supuesto, nadie sabía quién era Mogli, pero siempre creyeron que venía de la aldea de hombres, en las afueras de la selva. Bagheera le entregó a Mogli a los lobos, para que pudiera tener una familia en la cual crecer. Desde entonces, Mogli ha aprendido a comportarse en la selva con su familia y sus amigos, Bagheera y Balú. Él corre como ellos, caza como ellos, trepa los árboles como ellos y también habla como ellos. Hola, Bagheera. ¿Qué me vas a enseñar el día de hoy? Yo no te enseñaré nada hoy. Hoy, Balú tiene algo planificado para ti. Vamos a pescar en el río. Hola, Balú. Buscaré un palo para hacer una caña para pescar. ¿No necesitas una caña de pescar? Pero así sería más fácil. No puedes hacerlo de esa manera, Mogli. Así no es aquí. Entonces, ¿cómo es que sé hacer una caña de pescar, Balú? ¿Quién me enseñó eso? Como de costumbre, Bagheera y Balú no tenían respuesta a las preguntas de Mogli. El incendio del bosque comenzó y destruyó la aldea de hombres. Y nadie vivía allí desde hacía mucho tiempo. Bagheera trató muchas veces de encontrar a alguien para regresar al niño. Pero nadie estaba allí. cuando la aldea se estableció de nuevo, los hombres pusieron alambres de púas y pusieron trampas para alejar a los animales. Aunque los animales no podían entender por qué, todas las criaturas de la selva habían mantenido siempre una distancia prudente de los humanos. Nunca quisieron hacerles daño. En cualquier caso, las cercas y trampas hicieron imposible a Bagheera retornar al niño al mundo de los humanos. Ok, lo haremos sin la caña de pescar. ¡Vamos! Los tres se fueron a la orilla del río, donde Balú le mostró a Mogli cómo atrapar un pez sin una caña. Balú metió su cabeza en el agua y al sacarla tenía un pez en su boca. Mogli lo intentó muchas veces. antes de lograrlo con éxito. El día pasó durante la lección y decidieron volver a la manada de lobos. Estaban por llegar a casa cuando Bagheera alertó a los otros dos. Había alguien entre los arbustos que estaban a su derecha. De inmediato los otros vieron un par de feroces ojos con una cicatriz sobre el ojo izquierdo saliendo de los arbustos. Luego la figura completa dio un paso adelante. ¡Corre Mogli! ¡Corre! Inmediatamente Balú y Mogli se fueron a casa dejando a Bagheera pelear con el gran tigre villano Shirkhan. Bagheera y Shirkhan saltaron de inmediato uno contra el otro. Shirkhan no esperaba que Bagheera fuera tan fuerte y le sorprendió cuando Bagheera logró lanzarlo contra un árbol grande. Los ancianos de la manada de lobos llegaron. Shirkhan sabía que estaba herido y que era minoría. quizá lo hayan salvado hoy pero el humano me pertenece voy a volver por él. Shirkhan ¿qué estás haciendo aquí? este no es tu territorio. Ningún territorio puede alejarme y la próxima vez que venga no permitiré que se interpongan en mi camino. La selva sabía que las amenazas de Shirkhan no debían tomarse a la ligera y de pronto aumentó la preocupación de la manada por la estadía de Mowgli y por el futuro de ellos. Puedo defenderme yo solo no permitiré que le hagan daño a mi familia y amigos sé un modo de ponerle fin a esto Mowgli reunió a Bagheera y Baloo yo sé cómo llegué a la selva he visto los ojos de Shirkhan solo una vez antes en mi vida él atacó nuestra aldea cuando yo estaba pequeño para asustarlo los adultos usaron fuego pero él me tomó y escapó y toda la aldea se incendió cuando mi padre lo siguió para salvarme él mató a mi padre es por eso que los aldeanos pusieron trampas y cercas ahora sí pero ahora detendremos a Shirkhan para siempre sabemos dónde duerme durante el día al pie de la pequeña montaña que está al otro lado del río los toros se alimentan de las hierbas de esa montaña si logramos asustarlos para que corran montaña abajo Shirkhan no tendrá salida ese es un buen plan Mauli el trío aseguró a los otros que habían encontrado una salida a sus problemas y que para la noche siguiente todo estaría bien temprano la mañana siguiente los tres se fueron a la montaña la rodearon y la escalaron desde el otro lado y así nadie los podía ver venir una vez en la cima podían ver a los toros comiendo las hierbas los tres saltaron hacia los toros tranquilos y se acercaron gritando tan fuerte que los toros se asustaron y comenzaron a bajar por la colina para escapar de ellos el plan estaba funcionando toda la ladera de la montaña tembló y rugió ante la estampida de los toros esto despertó a Shirkhan él vio a los toros dirigirse hacia él había decenas de ellos asustado comenzó a correr lejos de ellos está tratando de escapar no lo dejaré ir mogli se fue hacia las lianas y se balanceó entre las ramas de un árbol a otro por otro lado Shirkhan no podía adelantar a los toros sus cuernos afilados sobresalían y lo empujaron tropezando sus patas cualquiera habría muerto pero Shirkhan no era un tigre cualquiera era malo y el engaño era su naturaleza se aferró a los cuernos de un toro y tiró de ellos agitado el toro lo lanzó hacia un lado sobre el borde de la meseta Shirkhan colgaba del borde de la meseta y comenzó a trepar casi lo lograba cuando una pequeña rama de árbol lo golpeó en la cara perdió el control y cayó hacia su muerte era mogli había llegado al lugar y encontró un pequeño árbol arrancado por la estampida de toros con su agilidad mental lanzó a Shirkhan a su fin se salvó a sí mismo y protegió a toda la selva de la tiranía de ese villano Bagheera Baloo y Mogli regresaron con la manada donde todos se recosijaron al escuchar lo que había pasado ahora lo ves tofu para ganar no siempre tienes que ser el más fuerte si tienes el coraje y piensas con inteligencia puedes ganar contra cualquiera sí kia ahora entiendo lo que dices nos vamos y jugamos con nuestros amigos ahora sí vamos un 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 ¡Ey, Kía! ¡Ese mono que está ahí trató de imitarme! ¡Oh! ¿De verdad? ¡Kía! ¿Por qué te ríes? ¡Espera! Te diré por qué los monos hacen eso. El mono y el vendedor de gorras. Una vez, un vendedor de gorras estaba vendiendo en el mercado de la aldea. ¡Gorras, gorras, gorras! ¡Gorras en cinco rupias! ¡Gorras en diez rupias! ¡Gorras, gorras! Estaba atravesando un bosque. Tenía una cesta de gorras rojas sobre su cabeza. Se cansó por el calor del sol y pensó en descansar bajo un árbol por un rato. Puso su cesta en el suelo. ¡Ah! ¡Estoy tan cansado! ¡Tomaré una pequeña siesta! ¡Había monos en ese árbol! ¡Bajaron! ¡Bajaron! Y una por una, tomaron todas las gorras de la cesta del vendedor. Luego, subieron al árbol. Cuando el vendedor se despertó, se asombró al ver su cesta vacía. Buscó sus gorras por todos lados. Para su sorpresa, vio a los monos con las gorras puestas. Se dio cuenta de que los monos lo estaban imitando. Así, lanzó su gorra hacia el suelo y los monos hicieron lo mismo. El vendedor tomó todas las gorras y las puso de nuevo en la cesta. Y se fue muy feliz. Así, Tofu, debemos resolver con inteligencia esas situaciones. Porque la sabiduría ayuda en momentos difíciles. Entiendo. Kia, ¿qué tan importante es ser astuto? Es importante ser astuto, pero uno debe usar la astucia solo para buenas cosas, no para herir a alguien. Ven, te contaré una historia sobre un mono astuto y un cocodrilo que pensó que era astuto, pero realmente era un gran tonto. El mono astuto. Una vez, a la orilla de un río, vivía un mono en un árbol. El lugar era un paraíso para él, porque con solo saltar sobre una piedra, podía llegar a una pequeña isla en la mitad del río. Que estaba repleta de dulces y deliciosas frutas. En las cercanías de la isla, vivía una pareja de cocodrilos. Y cada día soñaban con atrapar al mono cuando saltaba adentro y afuera de la isla. Pero el mono era tan astuto, que la pareja de cocodrilos nunca fue capaz de atraparlo. Un día, la esposa cocodrilo dijo, Querido esposo, tengo un plan para atrapar a ese mono. Ah, ninguno de nuestros trucos ha funcionado con este mono astuto. ¡Qué idea brillante tienes ahora! La esposa cocodrilo le susurró algo al oído, y el cocodrilo rió de satisfacción. Al día siguiente, cuando el mono estaba ocupado devorando las frutas de la isla, el cocodrilo fue en silencio y se echó sobre la piedra. Cuando el mono terminó de comer, y estaba a punto de saltar a la piedra, de pronto se dio cuenta que la piedra lucía más grande que de costumbre. Entendió que era el cocodrilo esperando por él, y le gritó, ¿Es usted, señor cocodrilo? No, no, no soy yo. Y el mono se preguntó, ¿cuán tonto podía ser el cocodrilo? Así que lo pensó por un segundo, y le gritó, ¡Oh, sin duda me atraparás esta vez! ¡Te haré el trabajo mucho más fácil! ¡Sólo abre tu boca, y yo mismo brincaré dentro de ella! El tonto cocodrilo abrió su gran boca, y con los ojos cerrados, esperó que el mono saltara. El mono astuto, que vio al cocodrilo con los ojos cerrados, saltó sobre la cabeza del cocodrilo, y cruzó el río. ¡Jijijiji! ¡Tampoco pudieron engañarme esta vez! Al pensar de modo claro y astuto, el mono pudo evadir la trampa del tonto cocodrilo. ¡Ja, ja, ja, ja! El cocodrilo era de verdad un tonto, que fue engañado por el mono astuto. Sí, Tofu. Y la moraleja es, que debemos pensar antes de hacer cualquier cosa, como el mono astuto, y no como ese tonto cocodrilo. ¿Por qué ese joven está ayudando al hombre a cruzar la calle? Porque es ciego, y necesita ayuda para poder cruzar al otro lado. ¡Oh! ¡Qué amable ese joven al ayudarlo! Sí, siempre es bueno ayudar a otros. ¿Por qué, Kia? Ven, Tofu. Te contaré una historia. La paloma y la hormiga En un día soleado, una hormiga estaba caminando a la orilla del río. La pobre perdió el equilibrio y cayó al agua. ¡Au! ¡Au! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Gritó pidiendo ayuda. El cauce del río era tan fuerte que se la llevó. ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayúdeme alguien! ¡Por favor! ¡Ayuda! Una paloma estaba viendo todo desde un árbol cercano. La hormiga estaba luchando por su vida en el agua. La paloma se sintió triste por ella. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡La hormiguita está en peligro! Y decidió ayudarla. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! Le dijo a la hormiga. ¡No te preocupes, amiga! ¡Yo te salvaré! La paloma arrancó rápidamente una hoja. Y la dejó caer en el agua cerca de la hormiguita. La hormiga se movió hacia la hoja y se subió a ella. Y llegó hacia la orilla sana y salva. Agradecida, la hormiga dijo... ¡Siempre estaré agradecida contigo por salvar mi vida! Unas semanas después, la hormiga vio a un cazador con un arma. El cazador estaba apuntando a la paloma posada en el árbol. Suponiendo lo que estaba por hacer, la hormiga rápidamente lo mordió en el talón. ¡Oh, estúpida hormiga! ¿Qué has hecho? La hormiga se fue feliz porque pudo devolver el favor a la paloma. Así que Tofu, al igual que la buena acción de la paloma fue devuelta por la hormiga para poder sacarla del peligro, pero, igualmente, cada buena acción que hacemos por otros, seguramente volverá a nosotros. ¡Mmm! ¡Siempre ayudaré a los necesitados! ¿Eso es ser un buen chico, Tofu? ¿Siempre ayudará a los niños? ¿Siempre ayudará a los niños? ¡Sí, amigo! ¡Siempre ayudaré a los niños! ¡Sí, amigo! ¡Sí, amigo! ¿Sabes qué? Mi amigo John está ahora en la casa de sus primos. Ayer llegó tarde a la clase, y la maestra lo regañó mucho. John dijo que sus primos lo obligaron a hacerle sus deberes antes de dejarlo ir a la escuela Dijo que ellos siempre lo molestan y lo obligan a hacer las tareas domésticas ¡Oh no! Se debe sentir muy mal John es un muy buen chico Él no desobedece a nadie Él es muy bueno con sus primos a pesar del modo en que ellos lo tratan Eso es muy amable de su parte Siempre debemos perdonar a los demás por sus errores ¿Has escuchado la historia de Cenicienta? Hace mucho tiempo había una joven chica llamada Cenicienta La madre de Cenicienta había muerto Y entonces su padre se casó con otra mujer que tenía dos hijas Un día el padre de Cenicienta salió a trabajar y nunca regresó Cenicienta quedó al cuidado de su madrastra y sus dos hermanastras Quienes la obligaban a hacer todo el trabajo de la casa Cenicienta ya es temprano ¿Dónde está nuestro desayuno? Un momento madrastra Ya estoy a punto de servirlo Tan pronto como Cenicienta sirvió el desayuno Su madrastra y sus hermanastras empezaron a comer Cenicienta sirvió su plato también Y estaba a punto de comer cuando su hermanastra puso su plato a un lado ¡Eh! ¡Lo odio! Sí, ahora que lo mencionas Realmente está horrible ¡Madre, haz algo! Cenicienta, ¿estás tratando de matarnos? ¿Qué clase de comida es esta? Pero, madrastra, la he preparado como siempre lo he hecho ¿Cómo te atreves a discutir conmigo? Ve y prepara un nuevo desayuno para nosotras No te atrevas a hacer nada más hasta que hayamos desayunado Así eran las cosas en su casa todos los días La madrastra y las hermanastras molestaban a Cenicienta sin razón alguna Pero, aun así, Cenicienta las quería y nunca se quejaba Un día se hizo un anuncio en el pueblo Hagan saber a todos Que habrá un baile real en el palacio mañana por la noche Y el hijo del rey, el príncipe encantador, se casará con alguna de las doncellas invitadas Todos en el pueblo están invitados Todo el pueblo estaba emocionado Incluso la madrastra y las hermanastras de Cenicienta No paraban de hablar en casa sobre el baile real Y así fue como Cenicienta se enteró del baile ¿El baile real? ¿El príncipe encantador? ¿Todo el pueblo está invitado? ¿Terminaré mi trabajo rápidamente y así podremos ir juntas ¿No será maravilloso? ¿Tú? ¿Estás diciendo que vas a ir al baile? Te quedarás aquí puliendo nuestros zapatos hasta que puedas ver tu cara en ellos Y así, con el corazón roto, Cenicienta vio como su madrastra y sus hermanastras se vestían y salían al baile al día siguiente Una vez se fueron, lloró amargamente De pronto, su habitación se iluminó Y Cenicienta vio a la más hermosa hada que podía imaginar Tenía en su mano una delicada varita ¿Quién eres? ¡Levántate, niña! ¡Soy tu hada madrina! ¡Estoy aquí para prepararte para el baile real! ¿De verdad? Nunca supe que tenía un hada madrina Pero, ¿cómo iré al baile? No tengo nada que ponerme No te preocupes por eso, mi niña Y así, en sólo unos minutos Cenicienta estaba lista para el baile real Cuando agradeció a su hada madrina Y subió al carruaje Recibió una importante advertencia del hada madrina Recuerda regresar a casa a las doce Si no, el hechizo desaparecerá Pronto, Cenicienta llegó al palacio Al entrar en el gran salón de baile Todos se volvieron para mirar Quién era esa hermosa doncella Nadie pudo reconocerla Ni siquiera su propia madrastra y hermanastras El príncipe encantador caminó hacia ella ¿Bailarás esta pieza conmigo? Sí, su alteza Sí, su alteza Y así, Cenicienta y el príncipe encantador Bailaron juntos toda la velada Hasta que Cenicienta escuchó las campanas del reloj Recordó las palabras del hada madrina Necesitaba salir del lugar antes que el reloj diera las doce Sin decir una palabra Soltó las manos del príncipe Y corrió fuera del palacio El príncipe corrió tras ella Espera, espera ¿Qué sucede? ¿Por qué te vas? Ni siquiera sé tu nombre Pero Cenicienta no se atrevió a mirar atrás Su hermoso vestido ya se estaba convirtiendo en trapos Su cabello perdió el peinado perfecto que el hada madrina le había hecho Ni siquiera se detuvo cuando una zapatilla de cristal se desprendió de su pie Y cayó en la entrada del palacio Salió de las puertas del palacio Y desapareció en la oscuridad de un camino que conduce a su casa Una vez allí volvió a pulir los zapatos que su madrastra le había dado Y decidió nunca mencionar nada a nadie sobre el baile Pocos días después Dos hombres del palacio se presentaron en su puerta La mujer de la que el príncipe encantador se ha enamorado Ha perdido una zapatilla de cristal en el baile real El príncipe cree que una zapatilla tan hermosa Solo puede quedarle a su amada Así que estamos pidiendo a todas las damas del pueblo que prueben la zapatilla A la dama que le quede Será a quien el príncipe pedirá en matrimonio Si hay señoritas en esta casa Por favor que se prueben la zapatilla Oh sí, sí, estoy segura de que fue alguna de mis hijas La zapatilla le quedará alguna de ellas Y las dos hermanastras trataron de encajar su pie en la zapatilla Una por una Empujaron y empujaron Pero no pudieron meter su pie Parece que no fueron sus hijas después de todo ¿Hay alguna otra señorita en la casa? No, no hay Pueden retirarse Cuando los hombres del rey estaban listos para irse De pronto se abrió la puerta Y el mismísimo príncipe encantador entró ¿Quién es la hermosa joven que está arriba en la ventana? Señora, nos ha mentido Ordeno que la joven sea llamada a probarse la zapatilla Sí, sí, pero ella es solo una sirvienta Sin embargo, Cenicienta, Cenicienta Ven aquí ahora mismo ¿Sí, madrastra? En el momento en que el príncipe encantador la vio Supo que había encontrado a su amada Tomó la zapatilla en su mano Y la deslizó él mismo en el pie de ella La zapatilla encajó perfectamente Cenicienta se transformó de nuevo En la hermosa doncella de la noche del baile El príncipe encantador la llevó al palacio con él Ordenó que su madrastra y sus hermanastras fuesen castigadas Por mentirles a los hombres del rey Y por tratar tan mal a Cenicienta Pero siendo una persona de tan buen corazón Cenicienta pidió que se les perdonara El príncipe se enamoró de ella aún más por su generosidad Y vivieron felices para siempre ¡Guau, Kia! ¡Qué maravilloso es perdonar a la gente! Gracias por contarme esta historia Se la contaré a John también Estoy seguro de que le gustará Bien, nos vamos a casa ya Creo que se hace tarde Kia, no puedo hacerlo Trata Tofu, tú puedes Kia, no puedo Aunque es muy alto para mí Y soy muy bajo Escucha Tofu Tengo una historia para ti ¿Te gustaría escucharla? ¡Claro! El zorro y las uvas Una vez, en un bosque Vivía un zorro peludo Estaba divagando por el bosque en busca de comida Tengo mucha hambre Necesito comer algo El zorro estaba pasando por un viñedo Pero no sabía que era uno Tengo tanta hambre Tengo tanta hambre Que no puedo ver que es esa cosa tan redonda Siguió caminando Pero se detuvo cuando notó el olor de las deliciosas uvas ¡Guau! Hay muchas uvas en este viñedo Se me hace agua en la boca El zorro miró la vid Y se babeaba El zorro saltó hacia las uvas Pero las uvas estaban muy altas para él Trató y trató Pero su esfuerzo fue en vano Trató de nuevo Y esta vez estuvo a punto de tocarlas Pero falló otra vez ¡Oh! Estoy tan cansado Estas uvas están muy altas No podré alcanzarlas Se sentó allí Y pensó por un largo rato ¿Cómo podría agarrar esas uvas? De pronto se levantó Y se dijo a sí mismo Esas uvas probablemente están amargas De hecho No me gustan las uvas ¿Por qué me esfuerzo tanto? El zorro no pudo alcanzar las uvas Así que inventó excusas para no tomarlas Pero su estómago Pero su estómago siguió gruñendo de hambre Y tuvo que irse sin comer nada Así, Tofu El zorro se fue con las manos vacías Porque lo que hizo fue poner excusas Siempre recuerda No alcanzarás tus metas si te rindes inventando excusas Así que vamos E intenta de nuevo Para tus rimas Y cuentos favoritos Y más Únete a la familia Kids Hub Suscríbete aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!